Nosotros no ponemos de nuestra parte, esto no va a poder ser, va a colapsar el sistema. Son los representantes de 53 sociedades médicas del país, junto a su gremio el Colegio Médico, han hecho un alto a sus labores para rechazar la flexibilización de las restricciones. Advierten las posibles consecuencias de ampliar el tiempo de circulación ciudadana, pese al aumento de la tasa de positividad en las pruebas para detectar contagios por coronavirus. Si nosotros no acatamos de manera individual las medidas, nosotros pudiera colapsar el país. ¿Por qué? Porque no es verdad que nosotros tenemos la capacidad humana, porque los otros países no la han tenido, ¿por qué nosotros tenemos que tenerla? En la rueda de prensa, cuya vocera fue la presidenta de la Sociedad de Infectología, doctora Rita Rojas, llaman a la población a tomar sus propias medidas. Para que a partir de este miércoles, fecha en que el gobierno permite mayor flexibilización, tome medidas de prudencia y no hagan uso de ningún espacio público cerrado, salvo circunstancias excepcionales o de necesidad, siempre y cuando estos estén cumpliendo los protocolos. Mientras familiares de pacientes ingresados en el Hospital Francisco Moscoso Pollo dan su valoración a la decisión del gobierno. El que meta su mano, es difícil, pero también por un lado para los que trabajamos, como yo, que yo tengo que salir del trabajo corriendo para la casa, también es bueno que uno tenga un poco más de posibilidad de llegar a su casa sin ningún problema. El gobierno ha hecho todo lo habido y por haber, y somos nosotros los que nos ponemos de nuestra parte. A partir de este miércoles, el toque de queda será de lunes a viernes de 7 de la noche a 5 de la mañana y fines de semana de 5 de la tarde a 5 de la mañana, con 3 horas de movilidad permitida cada día. Sila Diz Aquino, RNN.